¡Hola invocadores! La versión 10.12 trae pequeños cambios para campeones, pero lo que es verdaderamente interesante son las modificaciones a las grietas elementales, las runas y hechizos de invocador. En contenido nuevo, el salvaje oeste y la magia se encuentran una vez más con dos forajidas que llegan para imponer su ley. Además, creaciones de nuestra comunidad y un update para la nueva temporada de la LLA. ¡Vamos a darle! Yo soy Eritra y esto es Actualizando. Para comenzar con los fortalecimientos, vamos directo al carril central con Brandt, a quien se le ve mucho más como soporte que en su rol original en el centro de la grieta. Con el objetivo de verlo más en mid, aumenta el mana que recupera al matar súbditos con su pasiva. En etapa de líneas, Víctor depende muchísimo del daño que puede infligir con su E para limpiar las oleadas de súbditos y salir bien librado de intercambios. Para que no sea tan dependiente de una sola habilidad, incrementa el escudo y el daño que inflige su Q. Era raro que pasaran los parches y que no habláramos de Akali. Después de tanto nerf, actualmente la asesina fortiva se encuentra muy débil. Para balancear las cosas, aumenta su daño base y la tasa de crecimiento del poder de habilidad de su Q. Los cambios intensivos que han tenido los tiradores están funcionando muy bien, pero parecía que Saya se quedó un poco atrás. Para que tenga un daño equiparable a otros ADCs, en esta versión se incrementa el daño que inflige su definitiva. Desde hace un tiempo, Sena encuentra mejores oportunidades al lado de un campeón tanque como Maokai o Tamkench. Para que pueda resurgir como tiradora, con este parche aumenta las posibilidades de que aparezcan almas. Además, se corrige un bug que provocaba que cuando Sena tiraba un golpe crítico no se redujera el tiempo de recarga. A partir de ahora, su itemización con base en críticos va a quedar mucho más fuerte al permitirle realizar más golpes. En la sección de los sueños rotos, también conocida como debilitaciones a campeones, hay solo dos cambios si el primero es para Varus, a quien se le reduce la tasa de crecimiento de daño de ataque. Además, su Q inflige menor daño base y escala con menor daño de ataque. Para cerrar las debilitaciones, en la versión pasada, Phil Sticks recibió un incremento en el daño que realizaban los súbditos, pero resultó ser demasiado. Así que ahora, su W queda en un punto medio, infligiendo menor daño en súbditos. En la sección de ajustes a campeones nos encontramos con el consentido de todos, Yasuo. Este espada chimp fue diseñado para jugarse en midu en top, pero actualmente nos lo encontramos brillando en el carril inferior. La idea de este parche es regresar a Yasuo a donde pertenece. Por lo cual, se reduce la vida base del campeón e incrementa el escudo de su pasiva. Además, su W tiene mayor enfriamiento en niveles bajos de la habilidad. Y en otro caso de personalidad múltiple, Cassiopeia decidió dejar el carril central y ahora la vemos tanto en el carril superior como en el inferior. Para fortalecer su rol como mid, incrementa su resistencia mágica y se reduce su armadura y vida base. No es tan común que tengamos cambios en las runas, pero cuando los hay, suelen ser importantes. Para empezar, Guardián era una runa que no brillaba por su eficiencia, ya que otorgaba un escudo aunque el daño fuera mínimo. Con esta versión, el daño para que se active el escudo debe ser mínimo de 90. Además, incrementa el rango para la activación y el nivel del escudo. Finalmente, la runa ya no incrementa la velocidad de movimiento. Depredador es una runa utilizada casi exclusivamente por junglas, pero lo ideal es que cualquiera pueda aprovecharla para iniciar peleas y no solo realizar emboscadas. A partir de ahora, se reduce su enfriamiento, el tiempo que otorga velocidad de movimiento y el daño que inflige. Por otro lado, la runa ya no está desactivada durante los dos minutos y medio iniciales de la partida, y tampoco se interrumpe a lanzar un hechizo. Lo más importante del ajuste es que ahora, Depredador solo funciona si hay un campeón enemigo en un rango máximo de 3000 unidades, no importa si lo vemos o no. Inquebrantable era una runa que se usaba en muy pocos campeones. Para hacerla más atractiva, ahora otorgará un 10% de resistencias a las ralentizaciones y 10% más de tenacidad. Estos incrementos pueden aumentar hasta un 30% según la vida faltante que tenga nuestro campeón. Otra runa en la categoría de las más usadas, por nadie, nunca, es velocidad de aproximación. Para cambiar eso, la runa ahora otorga 7.5 más velocidad de movimiento cuando nos dirigimos a un enemigo inmovilizado o ralentizado, y aumenta al 15% si el efecto fue causado por nosotros. La creatividad y combinaciones con las que se han usado los hechizos de invocador ha sido muchísima. Prácticamente todos tienen muy buena funcionalidad. Sin embargo, existe una sola excepción y es fantasmal. Para que también podamos llevarnos este hechizo con la confianza de que nos será útil. Ahora, la velocidad de movimiento adicional se obtiene al momento de activar el hechizo y no a instantes después. Además, cuando matamos a un enemigo se extiende su duración. Por último, se aumenta el sufrimiento y la velocidad de movimiento que otorga. Las grietas elementales han tenido dinamismo en nuestras partidas de LOL. En esta versión, dos grietas reciben ajustes. La grieta infernal tendrá nuevos conos explosivos. La idea es agregar nuevas oportunidades para aparecer de manera sorpresiva sin que tu rival se entere, o utilizarlos para realizar emboscadas. La segunda grieta en recibir ajustes es la grieta de las nubes. Los tornados otorgan mayor velocidad de movimiento si el campeón en cuestión está fuera de combate. Esta grieta también contará con nuevos brotes del vidente para tener mejor control del enemigo. Para cerrar jugabilidad, les compartimos un artículo que describe algunos cambios y ajustes que se avecinan en las colas clasificatorias y emparejamientos. En la descripción del video les dejamos el enlace con todo lo que sabemos hasta el momento. No se olviden de echarle un vistazo. ¿Tienen sus sombreros listos y las espuelas bien puestas? Llegó la hora de entrarnos en una tierra sin más ley que la del revólver. La línea de aspectos forajidos no es un simple universo de vaqueros, ya que aquí nuestros campeones favoritos encarnan ángeles justicieros, demonios vengativos y cazar recompensas dispuestos a enfrentar lo indomable. De naturaleza angelical, Irel escapó de la destrucción del cielo y permaneció escondida en el mundo de los hombres hasta ahora, lista para despojarse de la oscuridad que la contamina y restablece el reino de los cielos. Sus poderes no son pocos, basta con ver cómo brillan sus cuchillas al usar su W, cambiando de rojo y negro a un brillo divino que golpea a su oponente. Con su E, Irelia mandará dos lagas de fuego para aturdir a los enviados infernales y rematarlos con su embate de cuchillas. Si el fuego es el arma de los emisarios del laberno, Irelia lo usa en su contra para purificarlos con una prisión de cuchillas ardientes y un brillo que clama justicia. Senna, la pistolera más temida de todo el territorio, hubiera perdido la vida enfrentando al diablo, pero la intervención de un poder divino lo evitó. Con un corazón celestial y montada en un corcel demoníaco, Senna está aquí para lograr el balance entre el cielo y el infierno. Senna atrapa a sus enemigos con oscuras cadenas de fuego cuando usa su W y luego lo remata con la furia de la oscuridad lacerante. Cuando esta pistolera usa la maldición de la niebla negra, revela su naturaleza angelical, convirtiéndose en un ser de luz que protege a sus aliados con una coraza de fuego. El poder divino que trajo a Senna de vuelta a la vida se hace presente cuando la pistolera usa su último recurso para traer justicia a este mundo de crueldad. Un ángel extiende sus alas mientras Senna despliega todo el poder de su cañón reliquia para silenciar el miedo. Si algo es seguro, es que tarde o temprano esta forajida bailará sobre los cuerpos de sus enemigos. ¿Qué pasa cuando la tecnología Hextech se combina con las energías oscuras que alimentan las pesadillas? La respuesta es que muchos no despertarán para ver un nuevo día, presas del poder de Nocturne Hextech. Basta ver los trazos de poder azul y púrpura de tecnología Hextech que mandan del cuerpo de Nocturne cuando este usa su Q para detener y luego golpear a su oponente. Para introducir a sus enemigos pesadillas de muerte y oscuridad, Nocturne castiga su mente con un poderoso flujo de poder azul eléctrico que los obliga a oír aterrorizados. El terror de la oscuridad y la poderosa tecnología Hextech encuentran su expresión más letal cuando Nocturne usa su definitiva, transformándose en una lanza de energía azul y púrpura que se desplaza hasta encontrar a su presa y sumirla en un sueño del que no despertará jamás. Como cada semana, les traemos una pequeña muestra del gigantesco talento que abunda entre los artistas de nuestra comunidad. Y para comenzar, el rediseño de Bolivar ha sido una gran fuente de inspiración. Esta ilustración nos muestra cómo sería su enfrentamiento contra su hermano Orn. Con una técnica diferente, acá tenemos a Bolivar liberando toda su furia. Y finalmente, este boceto nos deja ver que debajo de todo ese poder siempre será nuestro osito o nachón. Y ahora, seguimos con el hype de los forajidos. Primero, con esa ilustración de escena sobre un fondo negro con vivos rojos y oro que nos demuestra que ni el infierno puede con ella. Y si se preguntaban cómo se verían estos campeones en 8 bits, aquí este panel de tres piezas que nos deja ver que Thresh tiene este par de tiradoras bajo control. Llámela a su investigadora de indígena favorito. Aquí un trabajo más en 3D. Esta vez de los amiguitos extraterrestres que acompañan a los astrocampeones. Estamos buscando sus trabajos e invocadores. Para que podamos ubicarlos más fácil, no se olviden de subirlos con el hashtag Creadores de LOLATAM. Aquí siempre tendrán un lugar. Fanáticos de los esports, ¿están preparados para un nuevo capítulo de nuestra Liga Latinoamérica? Todo está listo para reanudar actividades el próximo sábado 20 de junio. ¿Y de qué mejor manera que con la revancha de la final pasada? El flamante campeón All Nights llega renovado, con la incorporación de la promesa chilena Kiefer en el carril central y el mexicano Grel en la jungla luego de su paso por Brasil. Frente a ellos estará un Isurus que se quedó con un sabor amargo en la boca tras la derrota 3-2 en la final y con un Nodi que estará jugando su última temporada. La seguridad de los jugadores, del equipo de transición y de los aficionados viene primero que nada, así que el siguiente torneo se jugará 100% en línea. Pero si algo nos enseñó el split pasado es que la distancia no disminuye el hambre de victoria de los jugadores y mucho menos las emociones que nos esperan. Consulten el calendario y todos los detalles del torneo en la página oficial. Hemos llegado al final de este Actualizando. Antes de irnos les recordamos a todos los fans de TFT que tenemos un Actualizando especialmente para ellos. Les dejamos el link al final de este video. Por nuestro lado es todo, cuéntenme qué tal les van las nuevas grietas elementales. Sigan cuidándose y nos vemos en 15 días. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. Sigan cuidándose y nos vemos en 15 días.